Con consulta ciudadana, buscan remodelar la esplanada de Esclavacán de los Membrillos. La esplanada de Esclavacán de los Membrillos se encuentra en camino a una renovación significativa gracias a una consulta ciudadana que tiene como objetivo revitalizar su identidad histórica e intervenirla para poder volverla más funcional. De hecho, la idea de iniciar este lunes es para ir abriendo más espacio, el espacio que nos va a dar porque estamos esperando, vienen artistas de calidad, esperando muchísima gente, estamos esperando alrededor de 20 mil visitantes por día en cada uno de los días de la Feria del Membrillo, entonces vamos aventajándole poquito y que la gente se empiece a meter al proyecto. Lo que quiero es crear ya la certidumbre, que vengan, revisen, nos ayuden a concretar el proyecto para ir a sacar el tema de la plaza principal. La consulta es sobre la frecuencia y el uso que los habitantes dan a la plaza, sino que también pide dar relevancia a temas como accesibilidad y mejoramiento urbano y otros elementos. Cabe señalar que los movimientos de maquinaria que fueron vistos por ciudadanía son modificaciones para abrir más espacios para los más de 20 mil visitantes que se esperan en este octavo festival del Membrillo y pobladores comiencen a integrarse a este proyecto y participen en el proceso de consulta, informó el primer edil. Sí, es para que la gente vaya viendo, esto creó una incertidumbre en todos los ciudadanos de decir, oye, ¿qué está pasando? Ya lo habíamos visto el día de ayer en la mañana, lo vimos con algunos ejidatarios, por la tarde citamos a todos los comerciantes de la zona centro y también a los habitantes que habitan aquí en la zona centro y en la tarde también citamos a los hijos ausentes, estuvieron de acuerdo con el preproyecto que tenemos, entonces lo que falta es que se una toda la ciudadanía, el próximo viernes, de este viernes en ocho, vamos a abrir los foros de consulta, que vengan, nos den sus opiniones, van a estar en los portales de aquí de Presidencia y aquí los esperamos para que todos opinen y esta plaza quede a gusto de todos. Para esta obra, se espera invertir cerca de 14 millones de pesos, donde se propone como proyecto un kiosco más moderno y funcional, intervenir escalinatas, fuentes a salinas iluminadas, mejorar la vegetación, entre otras intervenciones que estarán a propuesta para residentes. Informo para la Voz de la Rivera, Francisco Cano.